¿Qué es accesibilidad cognitiva? ¿Y el entendimiento de las nuevas tecnologías, no? No. No. Pues no tengo ni idea, la verdad. No. ¿Accesibilidad cognitiva? No, no tengo ni idea. Así de entrada, ¿no? No, no sé lo que es. Las personas que tengan acceso al conocimiento, ¿no? ¿La qué? Cognitiva no tengo ni idea de lo que es. ¿Qué es? Supongo que es algo así como algo para las personas discapacitadas que puedan tener más accesibilidad a sitios. No, no tengo ni idea. Cognitiva lo asocio al conocimiento, a la capacidad intelectual de una persona. Ni idea. Facilitar el acceso a las personas que no tengan esa movilidad. Si lo organizamos, la cognitiva es lo que se refiere a conocimiento y la accesibilidad es lo que se refiere a llegar a un sitio o facilitar la entrada. Cognitiva. ¡Gracias! 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 Gracias.